Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad con un video muy especial en el cual queremos hablar acerca de la coyuntura que está atravesando una de las compañías más importantes del internet y les estoy hablando del caso Netflix. Como comentamos en un video publicado hace algunos meses en nuestro canal hermano llamado Experium Markets, en este momento Netflix se enfrenta a una gran competencia dentro de su nicho de mercado. Te invito a revisar este video para que comprendas un poco mejor acerca de lo que te estoy hablando. Desde el punto de vista técnico esto es un gráfico semanal. Desde el punto de vista técnico la tendencia es claramente bajista. La última caída de la compañía que fue ayer martes 24 de septiembre. Esta caída que está representada por esta vela fue de un 4%, un poco menor que la caída del día inmediatamente anterior. Pero el hecho es que cuando hacemos el repaso de la caída completa desde sus niveles máximos anteriores, esta caída es casi de un 34%. Es un movimiento bastante profundo en los precios. Este es un gráfico semanal, por lo tanto es un gráfico de largo plazo. Observen que aquí Netflix parece haber mostrado una zona de resistencia muy importante y aquí abajo pareciera estar intentando visitar una zona de soporte también bastante importante. Sin embargo yo aquí quiero hacer la siguiente claridad. Cuando nosotros hablamos de resistencias y soportes. En el fondo no estamos hablando de zonas de compra o de venta. Esto no se maneja así. Y no se maneja así por el siguiente motivo. Cuando una tendencia es bajista como en este caso, el escenario más probable es que esta tendencia se mantenga. Esto es como en la física. La dirección actual de un objeto únicamente cambiará cuando intervenga una fuerza externa y haga cambiar esa dirección. En el caso de la bolsa y en el caso específico de Netflix, esta fuerza externa podría estar denominada por dos factores o podría estar interpretada por dos factores. La primera de ellas, el factor dinero y la segunda de ellas, la psicología del mercado. Pero antes de entrar con el análisis de estos dos factores y cómo intervienen para que se propicie o para que ocurra un movimiento bajista, vamos a hablar un poco acerca de la coyuntura, que no es otra cosa que hablar acerca de los fundamentales o los drivers que muy probablemente son los que están haciendo o son los que están provocando el actual movimiento bajista. Recordemos que este que era anteriormente el gran operador o el gran servidor a través del cual en el mundo del internet todos podíamos acceder a nuestras series favoritas, a nuestras películas favoritas y podíamos verlas en el horario y en el día que a nosotros más nos conveniese. Sin embargo, el hecho es que el propio éxito de Netflix y la propia demanda del mercado ha hecho ver a otros gigantes de la industria. Y me estoy refiriendo a la industria del entretenimiento, no necesariamente a la industria tecnológica. El propio éxito de Netflix ha provocado que otros gigantes de la industria del entretenimiento quieran hacer parte de la fiesta, es decir, quieran hacer parte de este pastel. Y de esta forma, cuando nosotros, cuando cualquiera de nosotros prende su televisor, su Smart TV, inmediatamente te aparecen el ícono de Netflix, te aparece el ícono de Amazon Prime, te aparece el ícono, por ejemplo, de HBO y te aparecerá muy pronto o ya te aparece el ícono, por ejemplo, de Disney, de Holo, etc. Es decir, están entrando muchos nuevos jugadores a esta industria. Por lo tanto, se está convirtiendo en un sector muy competido. ¿Cuál es la característica principal cuando estamos hablando de sectores altamente competidos? La primera característica es que los participantes de ese sector, los jugadores de ese nicho de mercado, para poder competir tienen que reducir sus márgenes. Y los márgenes los reducen a través de una bajada en los precios. En este caso, de los precios de suscripción. Entonces, la principal consecuencia de estar en un nicho de mercado muy competido es que tienes que reducir los márgenes. Por lo tanto, como negocio, tu rendimiento en la rentabilidad del capital y la rentabilidad del activo se ven deterioradas y se ven afectadas. Otra variable fundamental, otra característica clave de sectores altamente competidos es que para seguir compitiendo, además de reducir márgenes, tienes que invertir aún más, inclusive únicamente para mantenerse, ni siquiera para crecer. Para seguir compitiendo, tienes que reducir márgenes, es decir, reducir ingresos, pero al mismo tiempo aumentar los gastos y los costos, sobre todo en promoción, en marketing. Y en este caso, como estamos hablando de la industria del entretenimiento, estamos hablando de aumentar los costos y los gastos en la nueva producción de películas, de series, etcétera. Entonces, es un escenario muy desfavorable, sobre todo para compañías independientes como Netflix. Y digo independientes en el siguiente sentido. Aunque esta empresa sigue siendo la más grande, ahora tendrá que competir, por ejemplo, contra Amazon Prime. Y Amazon, en este momento, es una de las compañías más valiosas del planeta. Es uno de los gigantes tecnológicos y, por lo tanto, tiene una chequera gigantesca. También, para poner en este mismo ejemplo, podemos hablar de Walt Disney Company, que tiene, por supuesto, las películas de Disney, por supuesto, las películas de Pixar, como Toy Story, y todas estas películas que nos encantan. Y también podemos hablar, por ejemplo, de la unión entre HBO y la Warner Brothers. Entonces, observen el escenario desafiante que enfrenta Netflix. Primero, competir con competidores, perdonen la redundancia, con competidores que tienen músculo financiero. Y segundo, estos competidores tienen su propio contenido. Un contenido que, en la mayoría de las ocasiones, en este preciso instante, el propio Netflix lo utiliza bajo licencia. Y esto trae otra consecuencia. Y es que, en la medida en que estos competidores entran a competir con Netflix, muy seguramente le retirarán la licencia para que use sus producciones. Y, por lo tanto, el catálogo de series y de películas que Netflix puede mostrar en pantalla, cada vez será menor. Y esto, por supuesto, podría provocar que cada vez tenga menos suscriptores, un menor crecimiento, o que incluso llegue a tener decrecimientos, que es realmente lo que ahora mismo creo que está descontando al mercado. La competencia fraccionará el mercado, lo fracturará, porque la mayoría de la gente no estará dispuesta a pagar por Netflix, al mismo tiempo que paga por HBO, o al mismo tiempo que paga por Amazon Prime, o por Apple TV, etc. Elegirán alguno de estos y la elección probablemente dependerá del catálogo que tenga de series y de películas disponibles. Entonces, el entorno competitivo, financiero y de negocios para Netflix es absolutamente desafiante. Pero a esto hay que agregarle otro factor. Este entorno altamente competido. Hace mucho tiempo Netflix ya lo tenía calculado. Y por esto, desde hace muchos años, decidió invertir fuertemente en la creación y en la producción de series, películas y documentales propios. Para no depender tanto de material de uso externo que utilizan bajo licencia. Pero claro, la forma en la que financió estas nuevas producciones fue a través de un elevadísimo endeudamiento. En ese momento, Netflix es una compañía que lleva, arrastra una gran deuda con la que financió estas producciones. Y ahora tiene un gran endeudamiento, enfrenta un horizonte en el cual su crecimiento se estanca o incluso empieza a decrecer. Está enfrentando un entorno en el cual tiene que reducir márgenes, por supuesto que reduciendo precios. Y lógicamente, esto genera presiones financieras. Por no hablar de la reducción en precios, que se pueden dar el lujo de realizar compañías con bajo endeudamiento y con otros negocios muy rentables como son Walt Disney Company o como es Amazon, etc. Entonces, el escenario para esa compañía es difícil. Desde el punto de vista fundamental, ese es el desafío. Desde el punto de vista técnico, esto es un gráfico semanal, pero cuando nosotros observamos un gráfico diario, nos damos cuenta que la tendencia de los precios es claramente bajista. Es un movimiento bajista prácticamente aquí hacia el final, vertical y rápido. Solamente podríamos hablar de un rebote si nos metemos en zona de sobreventa, pero de momento es una tendencia claramente bajista. La verdad es que da un poco de tristeza cuando uno probablemente se siente hablando del ocaso de una gran compañía. Porque recordemos cómo nació Netflix. La idea de este negocio nació cuando alguno de sus fundadores alquiló una película en Black Buster. ¿Recuerdan a Black Buster? Él alquiló esta película y se olvidó devolverla en el plazo en el cual estaba estipulado cuando la alquiló. El hecho es que Black Buster lo sancionó. Y cuando él vio que lo sancionó, él dijo, pero ¿por qué me sancionan si yo soy cliente? Entonces decidió crear a la competencia de Black Buster. Primero alquilando DVDs, que era la tecnología existente en aquel momento. Pero después, a partir del año 2007, hizo la transición hacia el internet. Hizo la transición hacia el ofrecimiento de películas, series, producciones y documentales bajo demanda a través de internet. Hizo esa transición tecnológica. Y mientras ellos se convirtieron en un monstruo, por supuesto que Black Buster desapareció. Porque únicamente se quedaron con el negocio de alquiler de películas. Y por supuesto, eso ya nadie lo hace. Muy bien, espero que este video haya sido interesante. Pienso que aquí hay algo interesante acerca de cómo un sector prospera. Y a medida que prospera, atrae la competencia. Y si la primera compañía que se benefició del auge de este sector no es solvente financieramente, no es fuerte financieramente, cuando llega la competencia y esta compañía se encuentra en una posición de debilidad financiera, muy seguramente se enfrenta al ocaso, muy seguramente será un desafío difícil de superar, muy seguramente será comprada, absorbida o incluso podría correr el mismo final que Black Buster. Antes de despedirme, recuerden que tenemos Seminario de Inversiones, 12 de Octubre Madrid, 19 de Octubre Barcelona y 10 de Noviembre Ciudad de México. Únicamente 20 plazas por cada seminario. Te tienes que inscribir ya porque se están agotando. Como siempre, si este video te ha parecido valioso, déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas. La primera, suscríbete a él. Y la segunda, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún caso del cual te gustaría que habláramos, que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con los negocios, por favor escríbelo en los comentarios, déjalo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo Invertir Aprendiendo Invertir Aprendiendo Invertir Aprendiendo